Bueno, ¿cuánto pagan? Vamos a suponer que X es lo que cuesta la falda e Y lo que cuesta la camisa. Sin descuento, X más Y es 80. Ahora, ¿cuánto pagan si hay un 20% de rebaja para faldas? Un 20% menos, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir que pagan? El 100% menos 20, es decir, un 80%. Pero es que a mí los porcentajes no me gustan. Yo prefiero poner 0,8. Pagan un 0,8 del precio. ¿Eh? Con descuento sería 0,8X. Y de la falda que tiene un 40, un 40% menos es que pagan 100 menos 40, que es 60. O sea, que pagan solo el 60% de la falda, que es 0,6 por el precio de la falda. Y eso tiene que ser No he terminado de escribirlo. Con lo que pagan solo 58 euros. Pues ya está. Ya puedo calcular cuánto han pagado de cada cosa. ¿O no? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Yo A mí me gusta multiplicar por 10 que queda más bonito. Multiplico todo por 10 y ya no me queda y lo puedo hacer por sustitución. Por ejemplo, despejo la X de aquí me queda X igual a 80 menos Y y la sustituyo abajo. 8 por 80 menos Y. ¿Cómo? Porque he multiplicado todo esto por 10 para quitarme los decimales. Claro. Yo puedo multiplicar los dos miembros por el mismo número. Entonces, X es 80 menos Y y me queda 8 por X que es 80 menos Y más 6Y igual a 580. 640 pasa restando y queda menos 2Y igual a menos 60. De aquí Y vale 30 o sea que la camisa vale 30 y la X sería 80 menos 30 50. 50 y 30 Otro